porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis mujer quedas libre de tu enfermedad le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a lavar a dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura de la carta del apóstol san pablo a los efesios hermanos sean buenos y comprensivos y perdónense unos a otros como dios los perdonó por medio de cristo imiten pues a dios como hijos queridos vivan amando como cristo que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y víctima de fragancia agradable a dios que entre ustedes como conviene a verdaderos cristianos no se hable de fornicación inmoralidad o codicia ni siquiera de indecencias ni de conversaciones tontas o chistes groseros pues son cosas que no están bien en lugar de eso den gracias a dios tengan bien entendido que ningún lujurioso inmoral o codicioso que es lo mismo que decir idólatra participará en el reino de cristo y de dios que nadie los engañe con vanas razones pues todas estas cosas atraen la ira de dios sobre los rebeldes así pues no se hagan cómplices de ellos porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas pero ahora unidos al señor son luz vivan por lo tanto como hijos de la luz palabra de dios te alabamos señor al salmo responderemos todos dichoso el hombre que confía en el señor todos dichosa el hombre que confía en el señor dichoso aquel que no se guía por mundanos que no se guía por mundanos criterios que no anda en malos pasos ni se burla del bueno que ama la ley de dios y se goza en cumplir sus mandamientos todos los los malvados serán como la paja barrida por el viento porque el señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo todos dichoso el hombre que confía en el señor el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san lucas gloria a ti señor un sábado estaba jesús enseñando en la sinagoga había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo estaba encorvada no podía enderezarse al verla jesús la llamó y le dijo mujer quedas libre de tu enfermedad le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a dios pero el jefe de la sinagoga indignado de que jesús hubiera hecho una curación en sábado le dijo a la gente hay seis días de la semana en que se puede trabajar vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado entonces el señor dijo hipócritas acaso no desatan cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar aunque sea sábado y a esta hija de abraham a la que satanás estuvo atada durante 18 años no era bueno desatar la de esa atadura aunque en día sábado cuando jesús dijo esto sus enemigos quedaron en vergüenza en cambio la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos queridos hermanos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos asista pidámosle al espíritu santo que nos acompañe vamos a pedirle a dios que nos desate la acción del demonio es atar al creyente es doblegar a la persona es encorvarlo hacer que agache la cabeza para que esté maniatada para que esté sometido a su querer a su parecer pidámosle al espíritu santo que desate esas amarres que ha hecho el demonio en nuestra vida en los vicios en pecado en cadenas de tropiezos de cosas del enemigo por eso hoy la palabra de dios nos va a invitar a dejarnos desatar a buscar a jesús a buscar al señor invoquemos la presencia del espíritu santo diciendo todos ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis desde venezuela un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hermanitos hermanitos hoy compartimos la palabra de dios hoy es lunes 26 del mes de octubre alabo y bendigo a dios por la vida de cada uno de ustedes alabo y bendigo a dios por este encuentro por esta oportunidad que nos regala para vivir para existir para disfrutar de su divina palabra bendigo y alabo a dios porque nos ha dado un nuevo día porque nos ha regalado esta hermosa oportunidad hoy les invito queridos hermanos a que nos conectemos juntos a las 8 de la noche hora de venezuela aún en vivo que vamos a tener vamos a compartir tema de formación en este día en horas de la noche 8 hora venezolana la palabra de dios que hoy tenemos la palabra de dios que hoy nos alimentan nos presenta a una mujer nos presenta a una mujer la mujer tenía un defecto físico tenía un problema de salud una enfermedad y era que estaba encorvada encorvada significa con la cintura doblada agachada a algún lado y no podía enderezarse jesús estaba veamos el escenario en una sinagoga estaba hablando de dios y esta mujer se presenta ustedes y yo conocemos la actitud de jesús para con los enfermos de inmediato le atiende y al atenderle y liberarle el jefe de la sinagoga se enoja y le dice vengan otros seis días pero hoy que es sábado no vengan a curar y jesús le coloca un ejemplo le dice si tú tienes un burro un animal y tiene hambre o tiene sed el día sábado que el día de descanso pues lo llevas a abrevar lo llevas a que toma agua no lo dejas morir y esta hija de dios que el diablo tenía humillada doblegada acaso no había que liberarla y ya nadie le pudo hacer nada ni decir nada esta mujer representa la atadura que el diablo nos ha atendido a nosotros la mujer estaba encorvada encorvada significa con la cabeza agachada no podía levantarla eso es lo que el diablo quiere que ustedes y yo nos encorvemos que ustedes y yo nos agachemos que ustedes y yo hundamos la cabeza miren ahorita el diablo está atando a mucha gente a través de esta fiesta que se va a celebrar próximamente en esta noche dios mediante vamos a hablar acerca de eso del halloween hoy 8 de la noche vamos a ver con la palabra de dios aquello que ha encorvado mucha gente las fiestas del demonio no te pierdas el programa en vivo que vamos a tener en este día 8 de la noche y este encorvar significa atar amarrar ahí dice jesús a esta mujer el diablo la tenía amarrada a esta mujer el diablo la tenía prisionera y entonces dice el señor que es mejor hacerle liberarla o dejarla así jesús la libera jesús nos quiere libres pero hay personas que se enojan y entonces cuando hablemos de esta atadura que el diablo tiene a muchas personas doblegadas de humilla habrán personas que se enojan irán este cura porque habla mal de la fiesta del diablo el demonio tiene doblegada mucha gente gente que ya compró disfraces gente que ya se va a disfrazar de brujitos de brujita gente que ya compró calabanza gente que ya compró de todo oye es una atadura del demonio una enfermedad que el diablo coloca y la gente tiene que ser liberada pero hay personas que no quieren ser liberada aprendamos de esta mujer mire la mujer acudió a jesús la mujer fue en busca del señor vamos a verlo como lo expresa el libro de san lucas capítulo 13 versículo 10 y siguiente repito san lucas capítulo 13 versículo 10 y siguiente oído al tambor paren la oreja los buenos somos más y llegó la hora de evangelizar un sábado estaba jesús enseñando en una sinagoga que estaba haciendo jesús enseñando qué era lo que hacía jesús en la sinagoga enseñar qué es lo que va a hacer el señor hoy enseñarnos oigan oigan había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo miren ustedes saben que son 18 años enfermo por un espíritu malo el espíritu malo había tomado a la mujer por 18 años que significa que en la vida el pecado los malos espíritus cuando entran en una persona no es para un día para dos días para tres días es para quedarse años es para quedarse bastantes años es para quedarse bastantes años a menos que traiga la presencia de jesús y por eso usted podrá ver que el vicio de la promiscuidad el vicio de la pornografía el vicio del alcohol el vicio de los robos el vicio de bueno cualquier vicio cigarros drogas los juegos de azar las personas que son ludópatas pueden tener 5 10 15 20 años y estar ahí sometidos cuando un espíritu malo cuando un vicio cuando un pecado entra en una persona eso es mentira que se va a ir de ya para allá eso es mentira que se va a ir de inmediato por ejemplo el que toma aguardiente puede tener el hígado dañado y destruido acabado pero como es un borracho no le importa aunque se esté dañando la salud por unas cirroces que tenga seguirá tomando y usted le dice pero tomar te hace daño tomarte está matando que no puedo dejar el vicio cuántos años tiene tomando 18 20 30 años el que fuma pueden tener cáncer en los pulmones y aunque el médico le haya dicho que le queda poco de vida aunque el médico le diga que se está destruyendo acabando no le importa el que roba aunque usted le diga ya lo vieron si es lo vuelven a ver robando lo van a matar no le importa el vicio el pecado en la persona lo domina por muchos años piense por un momento cuál es ese pecado que te está dominando miren la gente con él con la fiesta del demonio gente que dice padre ya tenemos cinco años diez años veinte años tres años celebrando la fiesta del demonio y usted viene a decirnos a nosotros que no la celebre están perturbados por un espíritu malo oigan estaba encorvada y no podía enderezarse como estaba encorvada ya había hecho una forma de vivir ya se había adaptado al espíritu malo y el espíritu malo la tenía encorvada agachada dominada doblegada y no se podía levantar así es la persona que cae en un pecado así es la persona que deja que un espíritu malo doblegue su vida doblegue su casa doblegue su familia por más que se quiera enderezar no va a poder porque el espíritu malo le tiene agachado sometido encorvado sometido no es el hombre que se deja mandar por su mujer sometida no es la mujer que se deja mandar por su esposo sometida es la persona que deja que el diablo haga con ella lo que quiera sometida a la persona que se deja doblegar por el diablo porque le ha enviado un espíritu malo y todavía lo posee oye el diablo la tenía sometida doblegada encorvada humillada atrapada y así en muchas ocasiones el diablo nos tiene a nosotros con los vicios con los pecados con las malas actitudes con la ira con la pereza es que yo tengo una flojera tan grande a mí me da flojera levantarme de la cama hacer oficio rezar y las cosas de dios me dan flojera me empresa sometido doblegado encorvado padre es que yo me creo la última petición la del desierto y nadie está por encima de mí el orgullo lo tiene sometido doblegado encorvado para que yo quiero decir la verdad pero no puedo decir la verdad el diablo lo tiene sometido encorvado engañado para la avaricia no me deja yo siempre quiero tener y estoy trabajo y trabajo y siempre trabajo y nunca descanso el diablo le tiene sometido encorvado y agachado para que yo no puedo dejar de comer miren yo quisiera dejar de comer comer pero yo como muchísimo y no he podido dejar el diablo le tiene sometido encorvado y humillado cuál es ese pecado a ver cuál es ese pecado que nos tiene doblegados cuál es ese pecado que nos tiene encorvados con la cabeza agachada al verla jesús la llamó y le dijo mujer queda libre de tu enfermedad cuando jesús vio que aquella mujer estaba encorvada que aquella mujer estaba sometida que aquella mujer estaba agachada que aquella mujer el diablo la tenía dominada le dijo mujer quedas libre de tu enfermedad en español a cristo no le gusta que el diablo no someta a cristo no le gusta que el diablo nos agarre y nos encorve a cristo no le gusta ver no bajo el dominio del diablo y cuando cristo se dio cuenta que un espíritu malo la tenía sometida doblegada y encorvada le dijo quedas libre de tu enfermedad lo que significa te amo te quiero eres mi hija pero el pecado no lo quiero fuera de aquí pecado y ahí donde ustedes y yo debemos evaluarnos hay gente que dice dios me acepta si dios me ama si si dios te ama dios te acepta pero el pecado no se acuerdan del hijo pródigo cuando el padre amoroso lo agarró lo abrazó le dio un beso le dio un abrazo le dijo cambien en la ropita cambien en la ropita que suele a cochino que huele a pecado cuando jesús vio a la mujer encorvada no llegó y le dijo venga sígame así no llegó y le dijo venga usted con ese espíritu malo puede estar aquí le dijo venga para acá pero espíritu malo fuera de aquí nosotros los seres humanos hemos tomado actitudes diferentes nosotros vamos a la iglesia quiere que se y queremos que se nos acepte como somos vamos a la iglesia y todavía hay personas que están de este como celebrando en halloween jesús dice te amo te quiero a ti pero el demonio fuera de aquí en tu casa no se celebre halloween vamos a la iglesia y todavía somos de los creyentes que decimos a estoy católico no hay problema pero soy católico moderno voy a hacerme un tatuaje jesús dice esas cosas fuera de aquí tú puedes quedarte el demonio se va somos de la persona que vamos a la iglesia y aún estamos acudiendo donde los brujos el diablo nos tiene encorvados nos tiene sometidos nos tiene doblegados jesús dice usted venga el diablo que se vaya queda libre de la enfermedad y la enfermedad del espíritu inmundo es que el demonio somete a aquel que le sirve lo doblega lo humilla somos de la persona que vamos a la iglesia decimos yo soy católico pero llego a la iglesia las cosas de dios y soy el primer criticón crítico al padre crítico a la monja crítico al obispo crítico al papa crítico a todos crítico críticas interminables jesús dice usted venga pero el espíritu que se vaya que se vaya que se aleje de aquí de nuestra vida oye cuando jesús vio a la mujer no la rechazó pero al pecado si personas que están en la iglesia homosexuales levianas activas y están participando en la cosa yo jesús dice acércate vive el celibato vive la castidad y el pecado de homosexualismo levianismo que se vaya está mal esos espíritus que se vayan participamos en la iglesia y hay personas que abortan que se vaya el pecado cuando jesús vio a la mujer no fue que le dijo venga para acá sígueme así le sacó lo malo le corrió lo malo porque cristo transforma el corazón cristo transforma la vida ahora cuál es esa actitud que tenemos cuál es ese pecado cuál es esa mala acción que estamos cometiendo que estamos teniendo todavía dentro de la iglesia aunque seamos creyentes la mujer estaba en la sinagoga la mujer estaba ahí donde se estaba escuchando la palabra de dios y jesús le dijo el pecado que se vaya usted venga si quiere pero el pecado se vaya al verla jesús la llamó y le dijo mujer queda libre de tu enfermedad le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a dios no al diablo el día 31 debemos a alabar a dios no al diablo y alabar a dios es servirlo seguirlo amarlo respetarlo y muchas personas usted verá que van a alabar al diablo porque el diablo les tiene sometidos les tiene sometidos con disfraces con fiestas le tiene sometido con parrandas con celebraciones ese día 31 muchos cristianos estarán con el lazo puesto estarán con el lazo puesto y amarrado porque el diablo lo va a tener así sometidos los va a tener doblegados y van a alabar a su señora el diablo y jesús dice debemos alabar a dios para alabar a dios debemos desatarnos debemos liberarnos enderezarnos tan chueco que vamos tan torcido que vamos tan por otro camino que vamos pero el jefe de la sinagoga indignado de que jesús hubiera hecho una curación en sábado le dijo a la gente hay siete días de la semana en que se puede trabajar vengan pues durante esos días a que los curen y no en sábado y el jefe de la sinagoga se indignó se molestó no le gustó que aquella mujer fuera quedado liberada y menos en día sábado y le dijo vengan otro día a curar hoy no y me llama la atención lo que jesús le responde entonces jesús le dijo hipócritas acaso no desatan cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar aunque sea sábado y a esta hija de habrán oído al tambor escuchen lo que viene a la que satanás a la que satanás tuvo atada durante 18 años no era bueno desatar la de esa atadura aunque sea día sábado satanás la ato satanás está atando a miles de cristianos que van a celebrar le el cumpleaños satanás está atando a muchos creyentes que van a celebrar le su cumpleaños satanás va a atar y tiene atados a muchos niños que ya compraron el disfraz que ya se van a vestir de brujas de brujito que hasta la foto se tomaron satanás tiene atado a aquellas familias que en su casa compraron ya las calabazas la decoraron satanás ya tiene atado a aquellos cura aquellas monar seminarista que en su casa en sus iglesias permitan hacer este tipo de eventos el demonio tiene atada a la gente y cristo dice yo vine a desatarles el diablo lanza las redes las tiene suelta los lazos los tiene por todos lados ya ya los tiene tirados ya los tiene regados ya para amarrar para atrapar la carnada ya está puesta halloween y muchos cristianos que no se logren desamarrar que no se logren soltar por no buscar a cristo caerán en la trampa por eso el día mañana el día de hoy a las 8 de la noche vamos a transmitir un en vivo acerca de esta celebración del demonio 8 de la noche hora venezolana para que usted vea con la palabra de dios cómo podemos desatarnos cómo podemos liberarnos cómo podemos soltarnos de esta cadena de satanás que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga a dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana dios mediante a la misma hora por el mismo canal no faltes te esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puedes seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo